Buenas noches a todas y todos. Vamos a esperar unos segunditos más que se terminen de conectar otros espectadores. Es un gusto para nosotros en la Universidad Católica, en el Instituto de Sociedad de Religión, recibirlos. Mi nombre es Néstor Dacosta, soy el director del Instituto de Sociedad de Religión. En este instituto, además de las materias curriculares, tenemos alojadas tres cátedras. La más antigua de ellas, la Cátedra de Judaísmo, cumple 20 años. En segundo lugar, la Cátedra de Islam, que está cumpliendo 15 años. Y la Nobel Cátedra de Cristianismo, cumpliendo dos años, que el primer año lo dedicó al tema de la mujer, de cristianismo, y el segundo año lo está dedicando a cristianismo y ecología. Y es un gusto para nosotros recibirlos, a la bienvenida. Tenemos un panel muy calificado y que seguramente nos aportará mucho a seguir intercambiando, dialogando, reflexionando. Entonces, bienvenidas a todos y todos y le paso la palabra al director de la Cátedra, el doctor Pedro Garciano. Muchas gracias, Néstor. Muy bienvenidos a este evento, tercer evento de nuestra Cátedra de Cristianismo y Ecología de la Universidad Católica del Uruguay. En esta noche, para nosotros es un gusto, bueno, participar junto con ustedes, con la presencia de estos tres panelistas que en la noche de hoy nos están acompañando, para desarrollar el tema de experiencias cristianas acerca de la ecología. Mientras esperamos, quizás unos minutos más, por si alguna otra persona se quisiera sumar, quisiera adelantarles desde ya que el cierre de este ciclo se va a realizar el 21 de septiembre con la presencia de Leonardo Boff, de manera que ustedes podrán recibir oportunamente la invitación para este cierre que esperamos que sea realmente importante. Para respetar nuestros tiempos, y dado que esperamos terminar puntualmente a las 20 y 30, creo que ya mismo podemos dar comienzo a la presentación de nuestra primera panelista de la noche de hoy. Se trata de Geraldina Céspedes. Esa nació en República Dominicana y es religiosa de la Congregación de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario. Su trayectoria misionera y teológica ha transcurrido en comunidades insertas en Santo Domingo, Guatemala, Madrid y México. Es doctora en Teología Sistemática por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Profesora de Teología en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y profesora invitada en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador y en la Universidad de Chiapas. Es cofundadora del núcleo Mujeres y Teología de Guatemala y miembro de la Red Continental Amerindia. Ha sido profesora de EFETA y de la Escuela de Teología Pastoral Monseñor Gerardi y formó parte de la Junta Directiva de Confregua, Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala. También formó parte del Consejo de Dirección de la Asociación de Teólogas y Teólogos del Tercer Mundo y del sector interreligioso Centinelas. Realiza su ministerio teológico y misionero en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Dejamos la palabra entonces y agradecemos desde ya la presencia de Geraldina Céspedes entre nosotros para compartir desde su lugar alguna experiencia cristiana en torno a este tema de la ecología. Buenas tardes, buenas noches desde ahí. Estoy muy agradecida, ¿verdad? Por esta invitación a compartir en esta cátedra sobre cristianismo y ecología. Y quisiera marcar que el enfoque que quiero hacer en esta tarde de esta reflexión es hacer una mirada ecofeminista a la crisis ecológica, ya que es el ámbito en el que me muevo a nivel de sentir y pensar y a nivel también de compromiso. Quiero comenzar señalando que nos encontramos en un periodo de la evolución de la historia del cosmos y de la historia humana crítica. Una etapa, podríamos decir, marcada por tres fenómenos que nos tienen que sacudir en nuestra praxis sociopastoral y en nuestras reflexiones digamos teoespirituales. Y con eso quiero yo comenzar indicando aquí cuál sería como este escenario ecosocial por el que vamos en una primera parte de mi breve presentación este vamos a transitar. Lo primero es ubicarnos en esto que podríamos decir la policrisis sistémica de de la pandemia a la sindemia. No voy a desarrollar lógicamente en esta tarde aquí todos los planteamientos de que estamos en una sindemia sino que quiero simplemente marcar que estamos como en una en una policrisis en un segundo momento vamos a hablar de la emergencia del nuevo paradigma de relación con la naturaleza y en un tercer momento de la interconexión entre la crisis ecológica y la crisis del patriarcado que es donde me voy este a a central. Entonces primero veamos cómo está lo que llamamos la policrisis con lo cual quiero decir que estamos asistiendo hoy no a una crisis en singular sino que estamos viviendo múltiples crisis y que ellas están interconectadas y sobre todo que tienen como un carácter sistémico porque son generadas por un sistema injusto y depredador. Es como un sistema que si es un árbol malo no puede producir frutos buenos y dentro de esa multiplicidad de crisis la crisis ecológica o socioambiental podríamos decir que emerge como expresión suprema de ese poder depredador y destructor del sistema en que vivimos. Entonces estamos como todas y todos sabemos ante una crisis inédita sin precedentes en la historia de la humanidad y nos encontramos en eso que muchos especialistas denominan como la era del antropoceno es decir una era caracterizada por ese impacto nefasto de la actividad humana que está enfermando y destruyendo la casa común el espacio que corresponde a todos y todas. Entonces dada la gravedad de esta crisis de esta policrisis en la cual nos encontramos podríamos decir que este terrible deterioro ecológico, social y humano nos pone de cara a tomar también una respuesta radical. Estamos también en lo que podríamos decir como un tiempo interesante porque es la emergencia de un nuevo paradigma de relación con la naturaleza va abriéndose campo esa nueva concepción cósmica y una nueva visión de cómo debe de ser la relación del ser humano con la naturaleza. Entonces quiero decir eso estamos también en un momento esperanzador porque cada vez somos más las personas que vamos tomando conciencia de la inviabilidad de este sistema depredador y creemos que tanto en la teoría como en la práctica nuestros planteamientos nuestros nuestros nuestras acciones pueden contribuir también a dar un giro a toda esta realidad. Entonces claro estamos en un momento en que la ecología se ha convertido en un asunto de importancia capital para la humanidad y no solamente es debido a la crisis socioambiental sino también a ese surgimiento de una nueva conciencia respecto a esa necesidad que tenemos los seres humanos de una nueva relación con la naturaleza y eso es crucial porque dependiendo de cómo entendamos esa relación entre ser humano y naturaleza así van a ser nuestras prácticas ecológicas van a ser de respeto o de explotación de cuidado o de depredación. Hoy día podríamos no podemos hablar del ser humano y su dimensión relacional sin referirnos a esa pertenencia a una comunidad más amplia que es la comunidad de la vida y aquí este quiero recordar como el papá francisco en la laudato si ha levantado un tema crucial para nuestra vida y para las futuras generaciones para todas las especies digamos que la necesidad urgente de una nueva relación con la naturaleza y esa invitación que se nos hace a una nueva ética y a una espiritualidad ecológica para ver si revertimos este deterioro socioambiental o por lo menos no causar más daño a la madre tierra. Entonces estamos claros desde ahí que sin ese cambio de rumbo no nos salvaremos ni salvaremos tampoco al resto de la comunidad de la vida que compartimos esta casa común por eso pensemos en la laudato si en el sido sino de la amazonía y en la exhortación querida amazonía cómo se insiste en la urgencia de esa conversión ecológica es decir no necesitamos algunos remiendos verdes sino un cambio sistémico pues es en el marco de en el marco de este sistema injusto y depredador y de este modelo de desarrollo en el cual nos encontramos y toda su visión del consumo no será posible salvar la casa común entonces estamos ante una crisis profunda por lo tanto se requieren cambios profundos voy a donde me voy a centrar verdad este en este momento el enfoque que quiero dar en esta tarde a mi a mi participación que es la interconexión que existe entre la crisis ecológica y la crisis del patriarcado he desarrollado todo esto mucho más en en este libro verdad que recientemente he publicado ecofeminismo teología saludable para la tierra y sus habitantes que después les voy a dejar el link por si quisieran profundizar un poquito más en esto entonces en la la conciencia que existe entre la crisis ecológica y la crisis del patriarcado es una cuestión que ha sido percibida sobre todo por lo que llamamos la el ecofeminismo en la teología ecofeminista porque analiza cómo existe una estrecha relación entre los problemas socioambientales y las asimetrías de género y las asimetrías de género ahí vemos cuáles son como los dos grandes gritos que hoy sacuden la la humanidad los las dos grandes expresiones de ese sufrimiento eco humano que son el grito de las mujeres y el grito de la tierra entonces creo que el ecofeminismo en estos momentos representa como la emergencia de esa nueva conciencia que articula de una manera inseparable la búsqueda de salida a estos dos grandes gritos de la humanidad y los movimientos ecologistas y los movimientos ecofeministas que venían pues si haciendo un aporte y una crítica a la sociedad y a las religiones llegan a un punto en que tomamos conciencia de que ambos no solamente han de incluir mutuamente la perspectiva ecológica y la perspectiva feminista sino de que podemos caminar juntos entretejiendo visiones y reivindicaciones quiero ahí en el libro desarrollo un poquito más esto pero quiero decir como que el ecofeminismo precisamente surge como una protesta frente a la apropiación masculina de la agricultura y de la reproducción es decir el tema de la fertilidad de la tierra y la fecundidad de las mujeres que son dos cuestiones que van como muy ligadas a esa perspectiva del desarrollismo occidental que es claramente patriarcal y economicista esa apropiación de los cuerpos de las mujeres y del cuerpo de la tierra se manifiestan especialmente como en los dos efectos más perniciosos que son la el extractivismo y la sobre explotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina que podemos ver como su expresión más terrible en lo que es la trata el fenómeno el fenómeno del tráfico de personas que mayoritariamente son mujeres entonces esta perspectiva esta visión ecofeminista lo que planteamos es acercarnos a una nueva visión de pensar el mundo de interpretar lo humano poniendo un fuerte énfasis en lo que es la la relacionalidad y la interdependencia entre todos los seres como un principio que puede ayudarnos a sostener la vida en este en este planeta y creo que esto de colocar como la relacionalidad como principio fundante va a ayudarnos a superar como las jerarquizaciones las separaciones los dualismos que establecemos sobre todo entre ser humano y naturaleza pero también nos va a ayudar a superar los múltiples complejos de superioridad que padecemos hoy como pueden ser el complejo de superioridad de los humanos frente a otros seres de los hombres frente a las mujeres de los blancos frente a negros e indígenas o de mestizo frente a indígenas del adulto frente a los menores de edad de clérigos y pastores frente a los laicos y laicas y etcétera etcétera el ecofeminismo también podemos entenderlo como una propuesta política de las mujeres frente a la degradación la sobreexplotación y la destrucción de los ecosistemas del planeta es la apuesta podríamos decir por una democracia incluyente que se extiende a todos los niveles de la vida y a todas las criaturas y no solamente a los seres humanos por eso en la perspectiva ecofeminista más que hablar de democracia hablamos de biocracia de cosmocracia como también nos va a decir leonardo boff porque es parte de la convicción profunda de que no podemos hablar de una democracia que hoy día no incluya a la madre tierra entonces en este sentido es y es bonito también como la perspectiva ecofeminista nos va a ayudar a conectar lo ético político y lo espiritual pero esa dimensión ética política y espiritual se refiere no solamente a los digamos a la esfera pública a los grandes cambios globales sino a toda la vida o sea de todo lo que hacemos o dejamos de hacer diariamente es un acto político y es un acto espiritual porque lo hacemos desde una determinada postura política y desde una determinada visión espiritual y yo quisiera también señalar aquí que casi no podemos hablar de política sin que emerja la cuestión de poder y tal vez nos preguntamos y qué tiene que ver esto del poder con la crisis ecológica y la crisis del patriarcado pues que en en ese análisis también la visión ecofeminista nos ayuda a replantear el tema de del poder de una manera nueva eso es una nueva manera también de ejercer la la política entonces por eso hablamos como de una ecopolítica y de un ejercicio del poder que no es el poder sobre sino el poder con o el poder interior o el poder desde dentro como dicen muchas compañeras entonces también quisiera abordar un puntito que es este cómo hay que hacerse la pregunta por lo menos desde la perspectiva ecofeminista nos hacemos esta pregunta eh entre la ecología integral y la ecología profunda dónde están las mujeres porque eh es una de las cuestiones como que tenemos ahí que que señalar o sea el aporte de que nos hacen eh la ecología integral planteada por la iglesia la laudato sí y el movimiento de la ecología eh profunda que son como muy planteamientos este muy interesantes y digamos también radicales y válidos por eso eh para estos tiempos pero eh claro el ecofeminismo eh es como una lente verdad que se pregunta bueno y dónde están qué pintan las mujeres dónde están las mujeres eh ahí entonces va a ser como un ese eh cuestionamiento y desde el punto de vista nuestro hablando desde una universidad católica y yo como católica eh tengo que decir que ciertamente eh laudato sí ha puesto el dedo en la llaga al tocar las injusticias del sistema la cuestión de la idolatría del mercado como los causantes de la actual crisis eh ecológica y podríamos decir que sí uno y uno de los méritos de laudato sí de esta encíclica es la conexión conectar con con lo con lo social o sea ayudándonos a que no se separe el grito de la tierra con el grito eh de de los pobres sin embargo yo creo que ese planteamiento de la ecología integral olvida que por la desigualdad eh la inequidad de género los problemas eh socioambientales están afectando afectando con mayor intensidad a las mujeres más pobres entonces eh yo creo que en su análisis de la crisis socioecológica que la laudato sí dice provocada por un sistema que la encíclica ahí lo denomina como perverso e insostenible yo creo que ha faltado algo que es a donde tenemos que avanzar por eso eh en un escrito que hicimos planteábamos que hay que ir un poquito más allá de la laudato sí porque ha faltado decir que ese sistema perverso e insostenible es también un un sistema androcéntrico patriarcal que se sostiene en una teología que se ha construido sobre bases epistemológicas filosóficas y cosmológicas que son antropocéntricas y androcéntricas ahí hay un problema ahí hay algo también hay un nudo que hay que eh desatar entonces ¿qué sucede? que eh en este voy a a pasar no voy a hablar más de todos los 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 planteamientos que están de fondo en el ecofeminismo se lo dejo ahí en la presentación pero quisiera entonces a partir de ahí hablar retomar que eh si bien se habla de la necesidad de una conversión ecológica o sea una metanoía ecológica convertirnos al cuidado de la casa común esto estaría incompleto sino también si no hablamos también de una conversión en las relaciones entre hombres y mujeres entonces eh nuestras eh relaciones tienen que ser como replanteadas eh también desde ahí la conversión ecológica unida a la conversión de género que lo que planteamos en en esta en esta visión yo quisiera decir también como eh por ejemplo el tema de la violencia que lo analizamos también desde ahí que decir que nuestra no se pueden separar como esas relaciones violentas hacia la naturaleza y las relaciones violentas hacia eh la madre tierra nuestras relaciones violentas con la naturaleza son un atentado contra la vida y una situación de pecado que muy pocas veces eh reconocemos yo creo que hay bueno eh estas cuestiones este en la biblia hay una conexión como muy muy fuerte entre lo que es esa necesidad de la de la conversión y que y la y parte de la conexión que existe entre la crisis sociopolítica y los desastres ambientales eh estoy recordando este por ejemplo el mismo relato del diluvio en Génesis seis cuando dice la tierra se corrompió a la vista de Yahvé y se llenó de violencia pero también si vamos a los profetas como en el profeta Oseas eh se establece un vínculo muy estrecho entre la falta de conocimiento de Dios la falta de de conversión la deficiente de solidaridad la inestabilidad política las prácticas deshonestas y como consecuencia de eso viene el desastre ecológico dice Oseas por eso la tierra está de duelo desfallecen todos sus habitantes los animales del campo las aves del cielo y hasta los peces del mar desaparecen entonces creo que eh nuestra fe en Dios en Dios en el Dios de la vida se pone a prueba cuando tocamos esto de la cuestión ecológica creo que cuando Juan afirma que quien el que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso también podríamos decirlo ampliado a la cuestión ecológica es mentiroso quien dice que ama a Dios pero no ama y defiende y cuida la obra de Dios que es la casa común entonces eh creo que aquí estamos tocando este cuestiones que tienen que ver como con la con la con la teología con la espiritualidad y es preguntarnos y cuál es esa imagen eh de Dios en la cual este se sostiene como toda toda esta toda esta visión uno de los planteamientos y lo digo así en general que hago también en el libro es que eh la emergencia de un nuevo paradigma de relación entre los seres humanos hombres y mujeres otras otras y la madre tierra nos está obligando a repensar a replantearnos la cuestión de la imagen de Dios en el libro yo desarrollo eso como necesitamos una imagen de Dios para una era eh ecozoica ¿por qué? porque yo creo que la crisis ecológica es también una crisis de nuestra comprensión de Dios y de la comprensión de la creación eh en el credo nosotros decimos en la primera profes eh primera parte esa profesión de fe que hacemos decimos creo en un solo Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible pero ¿qué significa confesar hoy día esa fe en el Dios creador en este marco de una crisis eh socioambiental? Entonces desde la perspectiva de un nuevo paradigma ecológico esa idea de un Dios que coloca al ser humano por encima de la creación es cuestionada pues es que en base a ello es que nosotros hemos tenido como esa actitud arrogante hemos privatizado los eh los bienes de la creación hemos contaminado hemos contaminado hemos explotado y destruido lo que podríamos decir esta comunidad eh biótica entonces eh creo que eh el camino para superar la crisis eh socioecológica que atravesamos tiene que ir eh por ahí el replantearnos eh el tema de la imagen de Dios y yo creo que hablando eh desde de nuestra teología de la liberación desde la perspectiva que eh ensanchamos y por la que trabajamos en en Amerindia esta red de teólogos y de teólogas de pastoralistas de pensadores y pensadoras tendríamos que decir así como en la primera hora de la teología de la liberación nos planteamos que para descubrir a Dios en el grito de los pobres había que hacer un cambio del lugar del lugar social creo que también para descubrir a Dios en el grito de la madre tierra hoy día tenemos que hacer junto a ese cambio del lugar social hacer un cambio del lugar cósmico es decir del lugar en el cual los seres humanos nos hemos colocado en el cosmos y en el que también hemos colocado a Dios yo creo que necesitamos volver a ecocentrarnos en nuestra teología en nuestra espiritualidad y eh redescubrir a Dios no como una divinidad eh lejana que está en el cielo fuera del mundo sino a un Dios metido en nuestra historia en la materia en la belleza del cosmos en el misterio y digamos la belleza de todos los procesos evolutivos del cosmos yo creo que esa visión eh supone también reconciliarnos con la ciencia con una nueva cosmología y superar como todas esas visiones dualistas que han contaminado mucho nuestra imagen de Dios y lo nos ha llevado a a encerrar a Dios en los templos olvidando que el cosmos es el gran templo donde Dios habita y que todo lo que existe está eh penetrado de sacralidad es decir que todo está lleno de esa presencia y de esa huella de Dios todo eso a donde nos va a llevar pues a una espiritualidad y a una práctica en la cual se armoniza la eco justicia y el eco cuidado y a situarnos también digamos como desde una eh actitud desde un nuevo estilo de vida eh un nuevo comienzo como se nos decía en la carta de la tierra y eso nos va a llevar a recuperar lo que eh una eh una espiritualidad del asombro digamos recuperar el asombro el sobrecogimiento ante la belleza y el misterio de la vida volver a mirar la madre tierra como lo hacían nuestros ancestros como lo hacen los pueblos originarios como un organismo vivo como sagrado las cosas serían distintas si nos relacionáramos desde esa sacralidad eh la sacralidad de los cuerpos de las mujeres de los cuerpos de los hombres de los cuerpos del cuerpo eh de la tierra entonces necesitamos recuperar esa espiritualidad que nos sitúa en una actitud respetuosa irreverente a ese misterio de la vida y que practique la eco justicia y el eco cuidado eh sabiendo coexistir en esta tierra con una actitud no de arrogancia sino de humildad sino reconociendo como decía el viejo jefe indio decía esta frase que les pongo aquí para cerrar el ser humano no ha tejido la trama de la vida somos simplemente uno de sus hilos muchas gracias no se escucha Pedro muchas gracias por tu exposición Geraldina la verdad que estuvo muy buena gracias también por eh eh bueno esa obra que acabas de publicar que sería muy bueno después eh darla a conocer también eh anuncio y ya les anuncié previamente a través del chat que podemos ir formulando preguntas o comentarios a medida que vamos escuchando cada una de las exposiciones de manera que al final de las tres exposiciones vamos a poder eh dejar un espacio de diálogo de conversación de comentarios de preguntas con la intervención de todos nosotros a continuación entonces vamos a presentar a nuestra segunda expositora de la tarde de hoy se trata de Carola Tron ella es argentina eh de la provincia de Santa Fe bachiller en teología por el instituto universitario Icedet CABA en 1998 fue ordenada al ministerio pastoral en la iglesia evangélica valdense del río de la plata en el año 2000 reside en Uruguay desde el año 2005 fue moderadora de la mesa valdense órgano gobernante de la iglesia a nivel rioplatense elegida por el sínodo durante seis periodos consecutivos finalizando en febrero de 2022 participó en el ámbito ecuménico representando a la región latinoamericana en la comunión mundial de iglesias reformadas desde 2010 hasta 2017 uno de sus temas de interés ha sido el cuidado de la creación incursionó sobre algunas claves de interpretación teológica en relación al cuidado del agua en el conflicto entre Argentina y Uruguay por las pasteras en fraiventos ex bonia upn continúa este camino de reflexiones desarrollando algunas ideas sobre una teología de lo suficiente que posibilite brindar herramientas no solo para el análisis de la realidad sino también propuestas de acciones transformadoras muchísimas gracias entonces a ti también Carola por tu presencia en este en este ciclo sobre cristianismo y ecología y bueno escuchamos atentamente entonces algunas experiencias que nos puedas compartir de esta vinculación entre justamente el cristianismo y la ecología muchas gracias Pedro muchas gracias a la cátedra por esta invitación voy a compartir pantalla pantalla bueno a ver ahora sí escuchan bien perfecto bueno buenas noches para todos para todas la verdad es que Geraldina siento que dijiste todo lo que iba a decir pero creo que me parece muy bueno en realidad así que bueno lo voy a decir por segunda vez pero desde otro lugar creo que vamos sumando la temática de la ecología genera sentimientos encontrados y la crisis climática deja en evidencia nuestro rumbo como humanidad y cuánto estamos dispuestos y dispuestas a revisar de nuestras formas de vida a favor del cuidado de la casa común en una cultura antropocéntrico en una cultura antropocéntrica donde vivimos correr la mirada que focaliza en lo humano para mirar alrededor contemplando toda la vida y el sistema que la contiene para cuidar nos coloca en situación de pérdida de privilegios algunas personas pero también a otras las colocan la posibilidad de recuperar vida y eso es lo que en definitiva buscamos como cristianos y cristianas la vida plena en jesucristo somos conscientes de que en una cultura fuertemente arraigada a esquemas patriarcales las nuevas categorías de análisis basadas en género sacuden los cimientos generando nuevos repliegues conservadores y generando también retrocesos en los logros alcanzados décadas atrás por los movimientos feministas por ejemplo entre otros así como la crítica al patriarcado mueve patrones culturales muy fuertemente porque supone para algunos la pérdida de privilegios también la mirada crítica sobre la crisis climática moviliza muy fuertemente porque pone en cuestionamiento todo el sistema de vida los modelos de producción y consumo las vinculaciones con los ecosistemas la misma forma de comprender la salud humana la manera de construir políticas los alcances de los gobiernos y podría seguir ejemplificando sobre esto ante estas crisis nosotros nosotras como cristianos y cristianas necesitamos profundizar los procesos de reflexión teológica para encontrar nuevas claves que nos acompañen en la caminata de la fe la de todos los días la de las distancias posibles la de los trayectos dentro de nuestros barrios durante los años 60-70 el auge de la teología de la liberación nos alentaba a buscar transformaciones en la denuncia profética y en el anuncio de un tiempo nuevo se hablaba en realidad del hombre nuevo ni siquiera se hablaba de la mujer nueva hoy no alcanza con evidenciar las situaciones de injusticia sino que es urgente poder buscar activamente formas de transformaciones posibles y desde la mirada de los análisis de género el feminismo y el ecofeminismo luego comenzamos por los cuerpos por lo que evidenciamos por lo que sentimos por lo que fue relegado a instancias de lo doméstico pero que es fundamental retomar quizás desde allí desde lo doméstico también para generar procesos transformativos esa búsqueda activa comienza por nosotros y nosotras mismas en las transformaciones cotidianas de nuestras formas de vivir, nuestras opciones de vincularnos desde el diálogo con la ciencia sabemos que el tiempo en realidad no es mucho y que las proyecciones son alarmantes en cuanto a la crisis climática sabemos también que las ciencias muchas veces han perdido autonomía quedando entrampadas en intereses económicos asimismo también las políticas de los gobiernos que están pensadas por cuatro o cinco años y que generalmente dejan afuera las temáticas vinculadas al cuidado de la casa común o la ecología algo tenemos que hacer al respecto y ahí viene la propuesta de la militancia desde la fe de la militancia cristiana lo primero que puedo hacer yo es poner límite a un sistema de vida que compra y tira puedo hacerlo, puedo tomar la decisión empiezo por mi casa y mi entorno más cercano revisar la calidad de las cosas que consumo las cosas que me alimentan controlar el tiempo de mi trabajo eso tiene que ver con denunciar abusos y con buscar límite a esos extremos denuncia y anuncia anuncio como los profetas anuncio con todo mi cuerpo y en mi entorno inmediato de vida anuncio a partir de la ser y el vivir y también a partir del decir y propongo reflexionar y accionar a partir de una teología de lo suficiente entonces que busque articular en prácticas del cuidado de la creación la mayordomía de la casa común la administración de esa vida que nos es dada para generar más vida que principalmente pueda aportar a la conciencia de nuestra interrelación y dependencia con el resto de la creación y voy a compartir una cita de un texto, un documento que elaboran las iglesias de la comunión mundial de las iglesias reformadas donde fui parte por algunos años en ese momento todavía yo no era integrante hace varios años atrás en el año 2004 en una asamblea en Ghana, en África las iglesias reunidas de la familia reformada y presbiteriana elaboran una confesión se llama la confesión de Acra y voy a leer una breve cita de ese documento que es más largo las iglesias confiesan lo siguiente en el año 2004 hemos escuchado que la creación sigue gimiendo en cautiverio esperando su liberación es una cita de Romanos 8 el amor de las personas que sufren y las heridas de la creación misma nos están cuestionando observamos una convergencia drástica entre el sufrimiento de las personas y el daño hecho al resto de la creación los signos de los tiempos se han vuelto más alarmantes y hemos de interpretarlos las causas subyacentes de los tremendos peligros para la vida son sobre todo producto de un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar los sistemas económicos constituyen una cuestión de vida o muerte vivimos en un mundo escandaloso que niega el llamamiento de Dios a la vida para todas las personas los ingresos anuales del 1% de los más ricos del mundo equivalen a los del 57% de los más pobres y este es un dato del 2004 y me temo que el dato actualizado que no lo pude no pude hacer tiempo de buscarlo me temo que sea aún más escandaloso para usar las palabras de la confesión y termina ahí la cita anuncio que habremos de anunciar cristianos y cristianas la transformación de las estructuras a partir de la transformación de lo cotidiano creo que es el camino actual justificados también en esta idea de una teología de lo suficiente seguimos al Jesús de las caminatas por las aldeas seguimos a Jesús que convocó a pocos y a pocas a su inicio del ministerio no eran muchos para poder enseñar, para poder trabajar, multiplicar, transformar leer las señales de los tiempos desde nuestra espiritualidad cristiana implica hoy preguntarnos por el cuidado de la casa común que habitamos la de nuestros cuerpos y la de toda la creación hoy una teología que sea de liberación tiene que pasar no solo por la crítica de las estructuras económicas injustas tiene que pasar no solo por las miradas sobre los cuerpos y las vidas no solo por las cicatrices del patriarcado sino que también tiene que pasar hoy y como consecuencia de lo anterior por la vida de toda la creación por la vida de cada uno de los seres que nos rodean y conforman el sistema de vida una danza que marca el ritmo de la vida plena y conjuga cada uno de esos elementos vitales en nuestra vida nos pasan cosas y creo que la ecología o la crisis climática nos pone como en alerta porque en realidad constatamos situaciones de crisis evidenciamos situaciones de crisis cotidianamente y muchas veces nos paralizan y no sabemos cómo responder yo haciendo este ejercicio y esta pregunta y las invito también a preguntarse por un momento qué cosas de la crisis climática están pasando alrededor de sus vidas en qué medida esas cosas que pasan han generado procesos de transformación y en qué medida nos transforman a nosotros y nosotras también se hablan de los efectos locales de impactos globales les invito a pensar en esos dos o tres ejemplos de lo que nos está pasando con la crisis climática yo encontré dos o tres en mi contexto uno tiene que ver con lo que Pedro compartía un poco de mi caminata del escrito cuando llegué de Argentina a Uruguay alcanzamos a cruzar por el puente de Gualeguaychufra y Ventos para radicarnos en dolores y a poquitito tiempo se cierra el puente por el conflicto de UPM lo que hoy es UPM obviamente que el conflicto está también cargado por cuestiones políticas de los países hay que hacer una lectura compleja de eso pero evidentemente que hay una opción durante mucho tiempo para poder generar las plantas de producción de pulpa de celulosa en Uruguay que no es hoy ya una sola sino varias y todo lo que significa el monocultivo de eucaliptus en el país también un dato que tiene que ver esto con la crisis climática otro dato el mayor incendio en Uruguay sucedió el verano pasado si se acuerdan en la zona de Río Negro y Paisandú esos son los árboles que se quemaron son los que están cultivados para ir a la planta o a otras plantas para hacer la pulpa de celulosa y ser exportados a otros países empresas que gozan de algunos beneficios en Uruguay como la exención de impuestos zonas francas para poder exportar otra vez materia prima a otros lugares donde se terminan los ciclos de producción que tiene que ver eso con el cambio climático bueno creo que está directamente relacionado en la manera extractivista que Geraldina también mencionaba en que seguimos desarrollando dentro de nuestras políticas económicas también me tocó transitar la situación del tornado en Dolores bueno qué tiene que ver un tornado con la crisis climática un tornado que destruye un tercio de la ciudad para algunas personas sin precedentes otros recordábamos tres años atrás un tornado similar que no tuvo el impacto tal del último porque pasó por una zona más rural más por fuera de la ciudad que por el centro y generó menos daños las implicancias creo que están a la vista y son cotidianas y una teología de lo suficiente nos tiene que dar paradigmas de comprensión y tienen que ser un marco de un punto de partida suficiente generar límites en nuestra cultura límites en cuanto al consumo límites en cuanto al descarte límites en cuanto a las opciones y las formas de vivir y de relacionarse elegí esta foto porque hace poco tiempo por lo menos para mí no hace tanto atrás que escucho mucho hablar de los de la importancia de los polinizadores de los insectos polinizadores si no hay polinizadores muchas de las cosas que nos alimentan no las vamos a tener y no vamos a tener posibilidad de sobrevivir si no tenemos alimentación me parece muy desafiante que un animalito tan pequeño a cual algunos le tienen mucho miedo porque algunos le tienen alergia también si les pica podría ser una mariposa que también ayudan a polinizar que un prójimo podríamos decir en términos bíblicos pero que viene del resto de la vida en la creación nos venga a sacudir y hacer repensar el lugar como humanos en la creación para que también podamos recordar y darnos cuenta que en realidad ese rol tan relevante que sentimos por mucho tiempo que teníamos quizás ya no lo es tanto quizás nunca lo fue tanto por lo menos como generadores y protectores de la vida vemos una inseparable relación entre todas las esferas de la vida de la creación donde la humanidad es solo un eslabón más en esa parte de la interrelación y desde esa concepción filosófica holística como cristianos y cristianas tenemos un desafío un llamado una invitación a revisar las prácticas cotidianas que muchas veces son minimizadas invisibilizadas desvalorizadas desde las lógicas del mercado encargado de producir, consumir, generar demandas ofertas, morber esa rueda de un sistema que en realidad es finito y que se agota en sí mismo y que genera enfermedades, exclusión, hambre y muerte ¿Dependerá el futuro de la humanidad de una abeja o una mariposa para que podamos tener comida? todo un desafío para repensar las teologías repensar a Dios repensar nuestra vida como cristianos y cristianas nuestras comunidades nuestra interrelacionalidad este cambio de paradigma nos obliga a revisar nuestras fundamentaciones teológicas nos llama a la humildad y nos llama también a la tremenda responsabilidad de cambiar de rumbo y la pregunta que siempre ronda cuando hablamos de crisis climática es ¿cuánto tiempo? y si estamos a tiempo esperamos que sí ponemos en oración a Dios que sí y encontré un texto bíblico a ver si no tapa el cartel de mi computadora del profeta Joel me pareció muy interesante porque está poniendo está el profeta dialogando directamente con otros otras vidas y no solamente con un humano, una humana dice Joel no temas suelo jubila y regocíjate porque Dios hace grandezas no teman bestias del campo porque ya reverdecen los patizales del desierto los árboles producen su fruto la higuera y la vida en su riqueza hijos de Sion jubilad alegrense en Yahvé vuestro Dios porque él les da la lluvia de otoño con justa medida y hace caer para vosotros aguacero de otoño y primavera como antaño las ceras se llenarán de trigo puro de mosto y aceite virgen los lagares rebosarán yo os compensaré de los años en que os devoraron la langosta y el pulgón el saltón y la oruga mi gran ejército que contra ustedes envié mi pueblo no será confundido jamás ojalá que estos anuncios proféticos de denuncia nos traigan también la esperanza y nos movilicen a pensar cuáles son los límites saludables para la vida plena a la que Jesús nos convida muchas gracias muchísimas gracias a ti carola por esta lindísima exposición también de verdad la verdad que ha estado muy muy buena y hay muchos puntos en contacto como hemos podido ver está muy bueno decir ideas similares pero desde distintas experiencias y eso nos enriquece así que realmente muchas gracias ahora finalmente pasamos entonces a nuestro tercer expositor de la noche de hoy se trata de Marcelo Leites él es uruguayo y está radicado en Argentina es secretario general de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos UMEC desde 2021 en esa organización fue secretario regional para América Latina y el Caribe desde 2012 y director del programa global de justicia ecológica desde 2016 anteriormente fue miembro del movimiento estudiantil cristiano de Uruguay de 2005 a 2011 trabajó como educador social activista y acompañante de programas y proyectos relacionados con la juventud en Montevideo, Uruguay antes de unirse a FUMEC como secretario regional interino para la ALC en 2011 estudió trabajo social durante dos años y filosofía durante cuatro años en la Universidad de la República en Montevideo y se graduó en 2011 ha estado involucrado en la defensa de la justicia climática desde 2012 y es miembro del Grupo de Trabajo de Cambio Climático del Consejo Mundial de Iglesias y del Grupo de Justicia Climática de la Alianza AC Muchísimas gracias entonces Marcelo te dejamos la palabra para que nos puedas compartir también tu mirada desde tu experiencia acerca de esta relación entre el cristianismo y la ecología qué experiencia o desde dónde nos vas a compartir tú esta charla bueno muchas gracias a todos y a todas en primer lugar un placer de compartir esta noche con con Geraldina, con Carola, con Pedro un momento de mucho aprendizaje para mí de esta perspectiva que han traído dos teólogas que desde diferentes lugares han llegado a conclusiones que con las que estamos me parece todos un poco de acuerdo voy a intentar en este momento compartir pantallas yo soy medio malo para usar este las herramientas digitales uy creo que ya le re pero bueno básicamente este la idea o el objetivo para mí en esta noche es compartir más desde desde la experiencia del trabajo de la práctica de la incidencia público política o la incidencia en la agenda en la agenda política en primer lugar desde mi trabajo en la FUMEC en la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos que es una organización muy antigua, ecuménica con presencia en varios países pero sin embargo sobre todo desde la experiencia de nuestro programa de cojusticia que se converge de alguna manera con estos procesos de redes internacionales vinculados a organizaciones basadas en la fe organizaciones inspiradas en las iglesias y en las estructuras eclesiásticas a nivel internacional lo que más tarde quizás llamaré como el movimiento climático por la justicia perdón, el movimiento ecuménico por la justicia climática con un énfasis en este caso que tiene que ver con algo muy específico que es la acción o el seguimiento de políticas de la gobernanza internacional y la incidencia en ellas a través de este movimiento climático que para hacerlo fácil lo llamaremos así como tú decías mi trabajo sí se enmarca en este proceso de la federación y más específicamente de uno de los programas que es el programa de eco justicia pero que al mismo tiempo se ha enfocado no solamente en la acción por la incidencia sino también en la construcción o el desarrollo de capacidades de nuestras membresías que en general son jóvenes y también en algo que nosotros le hablamos de diaconía ecuménica transformadora particularmente enfocado también en el punto hacia ahí en conjunto con las comunidades más vulneradas a causa de los impactos del cambio climático hablamos de eco justicia solamente para mencionar esto de por qué eco justicia un poco pensando en esta raíz etimológica de hoy cumene economía y ecología y cómo tiene que haber una relación o tiene que tener una aproximación y una interseccionalidad entre lo ecológico lo económico y el rol que ocupan los organismos y las las instituciones del movimiento ecuménico el rol o el llamado profético de alguna manera en este sentido hay tres elementos que quisiera destacar bueno hay un poco comentaba acerca de de cuáles son estas redes que no solamente son eclesiásticas sino también que provienen de otras organizaciones basadas en la fe pero que desde una perspectiva de ser pionero en esto es una una construcción más desde una perspectiva del cristianismo de las comunidades cristianas y un poco los objetivos de esto tienen que ver bueno acá hay un poco de co justicia tienen que ver son objetivos compartidos con estas comunidades cristianas con este movimiento climático ecuménico tiene que ver con el empoderamiento de las redes de iglesias a nivel internacional y de las juventudes cristianas para que trabajen un lado en favor de la justicia socioambiental a través de la formación y el estudio de la ecoteología cambiando un poco el lugar de la teología desde una perspectiva antropológica a una perspectiva más desde entenderlo como la creación como un todo por otro lado otro de los grandes objetivos de este movimiento es la organización de campañas y movilización así como el servicio ecuménico aquellos con aquellos que tienen este o son los más afectados y por otro la planificación yo diría y es donde voy a enfocarme más la planificación y la implementación de políticas y de seguimiento en incidencia en estos espacios de gobernanza internacional cuando hablo de la gobernanza internacional me refiero más que nada a lo que muchos de ustedes habrán escuchado como las COP o la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas Conferencia de las Partes que es el lugar donde conjunto con estas redes tenemos nuestro espacio a través de un diálogo intergeneracional y a través de una participación activa desde diferentes culturas y de diferentes perspectivas de la fe cristiana nuestro espacio desde donde hacemos esta charla es sobre ecología y cristianismo porque voy a enfocar en esto de bueno, aquí he hablado de los elementos, perdón me pasé un poquito ¿Por qué hablar o enfocar sobre la justicia climática? Bueno, un poco en este sentido el enfoque tiene que ver con que el tema climático en sí es de vital importancia y se podría enmarcar como la mayor amenaza para toda la creación en este momento una amenaza que además como ya lo decían las compañeras desde otro lugar es multiplicadora de otros efectos y de otros impactos esto de la policrisis no es solamente el cambio climático desde una perspectiva cientificista, sino también desde una perspectiva social y económica y por lo tanto no puede tratarse desde una perspectiva aislada o específica de aquellas relaciones que tienen que ver con la dignidad de las personas y la creación la perspectiva en este sentido del movimiento ecuménico climático o el imperativo el llamado a actuar de las iglesias está basado en la fe cristiana mismo y en la creencia de que cada vida es creada y dada por Dios y que toda forma de creación tiene un valor intrínseco y debe ser vivida con dignidad y tratada con respecto por lo tanto el cambio climático como tal que es de escala planetaria es una de las principales amenazas para la vida de todas las personas la agenda climática por decirlo de una manera en nuestras redes de organizaciones también afirma y reconoce que cuidar del medio ambiente de los ecosistemas está subordinados a la sobrevivencia a la resiliencia y a la sostenibilidad de la humanidad basado en la compasión de Dios y el amor por las personas más pobres esta idea de la opción preferencial por aquellos más pobres marginalizados oprimidos y por esto el trabajo debe garantizar que las voces de estas comunidades marginadas las voces espirituales y morales sean no solamente escuchadas sino que su poder de transformar creencias y comportamientos sean tomados en cuenta a la hora de enfrentarse con los negociadores con los estados partes y con los poderes fácticos de alguna manera desde el año 1988 cuando se empezó a organizar lo que ahora conocemos como el máximo órgano científico que nos brinda evidencia sobre el cambio climático que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático que luego derivó en lo que quizás algunos de ustedes conocen como ECO 92 o la cumbre de desarrollo sostenible de Río en el año 92 que después ustedes habrán escuchado también de Río Más 20 en conmemoración y celebración a los 20 años desde ese primer momento se da origen a las delegaciones ecuménicas frente a las Naciones Unidas y frente a los actores de la sociedad civil que es una de las tercera pata más importante de esta gobernanza internacional en ese momento el tema climático no estaba en la agenda del movimiento ecuménico ni de las iglesias organizaciones basadas en la fe no se había formalizado si bien existía un desarrollo y una acumulación de conocimiento teológico y práctico sobre el tema lo climático no era un tema en sí mismo sin embargo a partir de allí quizás por una suerte de providencia divina o por un llamado profético temprano se organizó el movimiento ecuménico y empezó a participar y fue un pionero de estos espacios teniendo este espacio como principal resultado la creación de las conferencias de las partes que es este principal órgano de toma de decisiones y de toma de decisiones que muchas veces el movimiento ecuménico junto con la sociedad civil aspira a que sean decisiones legalmente vinculantes por lo tanto quizás aunque el diálogo entre cristianismo y ecología no es nuevo la agenda climática para las organizaciones cristianas y basadas en la fe sí es una agenda desde el punto de vista de la divulgación y el conocimiento de las comunidades alrededor del mundo un poco más nuevo de unos 10 o 15 años y que se ha vuelto de alguna manera un tópico de vital importancia para mencionar algunos hitos de este recorrido del movimiento ecuménico quería hacer énfasis en tres por supuesto que esto habla de este movimiento ecuménico un poco más enfocado en la incidencia propia con Naciones Unidas y con los estados partes pero a partir de eso hay muchísimas herramientas de trabajo para la formación para la divulgación para la concientización pero como tres hitos importantes que creo que está bueno señalar está por un lado la conferencia sobre desarrollo sostenible donde ya se conformó una delegación muy ecuménica amplia la participación y el accionar de esta misma delegación con diferentes personas diferentes componentes pero con el mismo espíritu en el desarrollo y la promoción del primer acuerdo vinculante que fue en Kioto conocido como el protocolo de Kioto y quizás lo que me parece más relevante destacar es la participación de este movimiento ecuménico climático que viene a través de la encíclica Laudato Si de las declaraciones de Bartolomeo I de la Iglesia Ortodoxa o del patriarcado ecuménico de Constantinopla desde el Consejo Mundial de Iglesias y las alianzas de ministerios especializados de las iglesias que convergieron en este espacio con una gran movilización preparada y que como resultado tuvo una gran incidencia de las iglesias mismo dicho por muchos de los negociadores y por muchos de los miembros del secretariado en ese momento en 2015 que fue la COP21 donde se crea este acuerdo universal vinculante, legalmente vinculante con alcance masivo que tiene responsabilidades compartidas pero diferenciadas y este es uno de los sitios más importantes para continuar un poco y hablar de estos impactos y sobre todo de los impactos que ya venimos viendo en los últimos 20, 30 años pero que realmente en los últimos 5 se han vuelto notoriamente visibles y está en la boca de todas las personas la ciencia ha demostrado y ha alertado sobre estas consecuencias que son que pueden llegar a ser irreversibles para la vida de los ecosistemas y los seres humanos estos tienen que ver con dos tipos de impactos aquellos que se dicen de desarrollo lento que tienen que ver con con el incremento de las temperaturas en la atmósfera la subida del nivel del mar el derretimiento de los polos y de los glaciares pero también de aquellos eventos repentinos que Carola también nombraba hace un ratito que son estas sequías, estos incendios este las inundaciones que arrastran consigo un montón de problemas que van más allá del aumento de la temperatura de la atmósfera sino que repercuten en la vida de las personas causando pérdidas y daños masivos y que ponen presión además a las infraestructuras y a las políticas de los países especialmente de los países que están en el sur del mundo por todo esto uno de los valores digamos del movimiento ecuménico climático tiene que ver con esta lucha contra el cambio climático en clave con la lucha por la justicia social esta idea de que no hay justicia climática sin justicia social y económica y por lo tanto de igual manera tiene que existir una lo que llamamos justicia intergeneracional algunas características para ir cerrando esta parte de este movimiento ecuménico que ya tiene tres décadas y que ha sumado cada vez a más personas a más diversidad, a más jóvenes y a personas también que no necesariamente vienen de la fe cristiana sino que vienen de comunidades indígenas, campesinas características que considero que son muy buenas es participativo requiere un poco el seguimiento de políticas nacionales pero también de políticas internacionales por lo tanto, ponen en diálogo a diferentes actores actores que tienen que ver con expertise más técnica a líderes religiosos a negociadores a estados miembros destacar también que que en el marco de esta lucha se ha fortalecido de alguna manera no porque ha sido dado sino que la propia sociedad civil se ha fortalecido a sí misma y que las iglesias y las comunidades cristianas tienen una voz destacada y remarcada dentro de la sociedad civil y para la acción justamente de la incidencia porque tienen un mensaje distinto, igual en cuanto a valores y objetivos pero además le agrega el componente de la fe cristiana y de estos principios y preceptos y por otro reconocer también como una característica que al ser el movimiento ecuménico y las comunidades cristianas pioneras en esto han tenido no solamente una legitimidad sino un espacio y un lugar en el diálogo bilateral con los estados y también en tanto en los plenarios de estas conferencias ¿Dónde estamos hoy? Bueno, un poco mencionar perdón, por acá un poco mencionar que la situación de la crisis climática tiene como centro la reglamentación y la implementación de lo que yo mencionaba antes que es el acuerdo de París algo como urgente porque esta implementación la puesta en marcha de este acuerdo es lo que permite la vinculación legal la obligatoriedad de los países a responder al libro de reglas que tiene este acuerdo las líneas más o menos de trabajo quizás son bastante conocidas tienen que ver con la mitigación la adaptación, la financiación y el apoyo para las pérdidas y daños como consecuencias de estos impactos la incidencia para el traspaso de las tecnologías la financiación a través de los fondos globales el fomento de las energías renovables para combatir la pobreza sin caer en el mercado de las energías renovables dándole una vuelta a eso y también algo muy importante y muy contestado desde los estados partes es la relación entre género, derechos humanos y justicia social si uno se para frente a los negociadores y a las corporaciones que están detrás de ellos uno se enfrenta a que este tema de género, derechos humanos y justicia social es uno de los más rechazados en estas negociaciones y por supuesto las campañas de desarrollo y movilización para generar un mayor momento de concientización y un tema importante y con esto voy a terminar es la incidencia y el lobby para una arquitectura financiera y económica que sea dignificante de la vida humana y la denuncia o voz profética contra los grandes contaminantes en este sentido quiero hacer como un apartado porque suena todo muy lindo lo que estoy contando parece, como algo muy estructurado del movimiento ecuménico pero en realidad existen muchos desafíos y uno de ellos es el desafío que tenemos como comunidades cristianas no solamente como aquellos que están en las negociaciones o los que organizan talleres con países sino como comunidades cristianas como personas del día a día es un poco trabajar desde una perspectiva de combatir lo que yo llamaría una nueva narrativa hegemónica que surge en respuesta a esta idea de que es necesario la justicia social para obtener la justicia climática y esta narrativa hegemónica que voy a hablar ahora tiene que ver o es promovida por justamente la propia relación que tenemos con los centros de poder con las transnacionales que muchas veces son aquellas que fomentan o que apoyan o pician las propias conferencias sobre cambio climático son propias de un sistema de producción y de consumo que sigue siendo depredador y elitista y que a costo de la naturaleza y de la vida de las personas se ha beneficiado a sí mismo ahora este poder real por decirlo de alguna manera encuentra en lo que diría el discurso verde la economía verde pero también en las oportunidades de financiamiento que dan las propias convenciones la posibilidad de reconvertirse y vender mejor y no solamente de vender mejor sino hacernos mejores consumidores en el sentido que nos presenta la salida como una salida climática como única a partir de que su propia reconversión ya no como explotadores de las personas sino como hacedores de la felicidad y del lavado de la conciencia social a partir de nuevos productos nuevas ideas de cosas orgánicas de cosas recicladas hay un montón de todo esto en una nueva narrativa que se viene creando pero que solo lleva a reproducir las mismas lógicas que el capitalismo salvaje de hace 50 años y estas mismas lógicas no pueden ser la única salida no puede ser la única salida la del consumo eficiente o la del consumo verde como nuevos actores en la sociedad porque esto también lleva a una práctica por acá está también a una práctica de individualización de nuestra militancia de nuestro activismo dejando un poco de lado las personas la preocupación por un cambio más estructural más de las raíces del propio problema para dejarlo en manos de un consumo consciente de alguna manera y hablo de esto de este traspaso de este cuidado que tenemos que tener en donde todos estamos más allá o más acá todos somos posibles de caer en estas trampas del consumo eficiente y del capitalismo del rostro medioambiental y humano y convertirnos en consumidores más satisfechos espiando los pecados como dice ahí ecológico y reproduciendo la misma lógica repeladora esto elimina algo que es muy importante que es el elemento de la justicia porque por un lado uno quita, borra, elimina las relaciones de desigualdad las relaciones entre capital-trabajo y toda la acumulación de riqueza que es lo único que ha generado y sigue generando por más reconversión que tengamos una acumulación del 1% en contra del 99% y no quiero ser mal interpretado en este sentido yo sí creo que las acciones o el movimiento ecuménico y las personas tienen mucho que hacer desde una perspectiva de la conciencia o la toma de conciencia individual pero esa toma de conciencia individual tiene que pasar o hacerse patente en la acción colectiva que desafía estas estructuras o estas reconversiones falsas para dar lugar a un cambio de pequeños gestos quizás de pequeñas acciones pero que se expresan con respecto al otro y a la otra por otro lado no creo en de ninguna manera que los grupos especializados técnicos o de líderes religiosos sean que hacen incidencia sean la solución para este cambio profundo de estructura sino que es que son las propias comunidades las propias personas y principalmente por el llamado las comunidades cristianas tienen una obligación mucho mayor por eso capaz que también dejar la invitación y dejar la pregunta que podemos hacer todos y todas para cambiar esto sin caer en las lógicas de reproducir las mismas las mismas tendencias que hemos reproducido por años también y lo último es que no hay posibilidad de un cambio en estos patrones un cambio hacia la justicia ambiental y a la justicia social sin entender que también tenemos que cambiar las relaciones entre las personas y la naturaleza principalmente las relaciones entre los hombres hacia las mujeres y de los hombres hacia cómo nos relacionamos con la naturaleza esto quería desplayar un poco más pero creo que está muy claro a partir de lo que dijo Geraldina y creo que me estoy pasando de tiempo me parece importante como sugerencia tener un nuevo contrato ecuménico y cristiano mandatados por esos preceptos y esos imperativos éticos que tenemos de nuestra fe y arrojados hacia hacia un colectivo que desafíe esas estructuras así que muchas gracias por el tiempo y voy a dejarlo por acá bueno muchísimas gracias también Marcelo excelente tu presentación y efectivamente el tiempo es un poquito tirano bueno de todas formas hemos recibido varias preguntas nos va a dar el tiempo de responder aproximadamente un par yo les voy a pedir entonces en este caso vamos a seleccionar a Geraldina para que responda Geraldina brevemente repito brevemente ¿Puede la ecoteología ayudar a hacer conciencia del nuevo tipo de ser humano del siglo XXI y su tensión dialéctica con los medios ambientales? ¿Es posible? ¿Estás muteada? Muchas gracias Andrés Contreras que planteaste la pregunta me parece como muy interesante yo creo que sí estoy convencida que los planteamientos que hace la ecoteología de encaminarnos a una nueva visión sobre Dios la religión y la naturaleza las relaciones entre el ser humano nos puede ayudar mucho porque hay unos fundamentos yo creo que hay como unos fundamentos que a veces no nos ayudan pero diría que no solo la ecoteología yo igual por la perspectiva que trabajo digo la ecoteología sola no añadiría ahí la perspectiva ecofeminista porque nos ayuda a captar como la imbricación digamos la intersección que hay entre diferentes formas de opresión entre diferentes formas de depredación pero también nos va marcando el rumbo como el camino por donde hay que ir yo creo que desde ahí ecoteología, ecofeminismo nos hacen un aporte muy importante para que de ahí emerjan no solamente son nuevas visiones, nuevos pensamientos sino nuevas prácticas como también nos ha hablado Carola de cosas como muy cotidianas pero que tienen que ver mucho con cambiar nuestra manera de pensar y la forma en que entendemos cuestiones de la fe gracias bien, muchas gracias a ti Geraldina por esta respuesta también vamos a hacer una pregunta en este caso a la pastora Carola Tron y es la siguiente ¿es posible que el movimiento contra hegemónico de Pablo de Tarso se pueda contextualizar y sirva de ejemplo para la crisis climática? pregunta también Andrés Contreras Opaso gracias Pedro gracias Pedro en realidad tengo un problema con esta pregunta que la vi hoy porque no sé a qué se refiere con el movimiento contra hegemónico Pablo de Tarso no sé si es una cuestión una experiencia que lleva, no sé, capaz Geraldina me podés ayudar no capaz que Andrés se puede explicar un poco más pero no sé si tenemos tiempo para eso creo que hay muchos modelos pensando en el modelo de Pablo en la Biblia sí, sí, claro entiendo lo de la contra hegemónico pero dice Andrés me refiero solo a la contra hegemonía pensando en Gramsci creo que siempre que estemos hablando actualmente de un movimiento que hable de la crisis climática va a ser contra hegemónico porque como decía Marcelo también pues hay todo un discurso que se suma a esto y que trata de vender un producto que tenga que ver con cuidemos el clima o no generemos tanto daño o tratemos de reducir, no sé, las emisiones de gas o las huellas pero creo que no se sale del sistema entonces en ese sentido creo que es que exactamente ahí es donde radica el gran conflicto por el cual el tema no es abordado por muchos de los estados y los acuerdos no se cumplen y demás porque es imposible generar esos cambios que se buscan si no se hace una transformación de los sistemas y eso es contra hegemónico así que creo que sí, desde ese punto de vista sí me perdí un poquito con el gran título de Pablo de Tarso bien, muchas gracias, muchas gracias entonces Carola dejamos entonces una última pregunta que de hecho sería bueno en este caso también tú por favor Geraldina responderla también para todos de parte de Diana Cortés Torres ella dice consideras que en este papado y en contraste con los pasados hay lugar para el despliegue de un ecofeminismo observas indicio de ello en Laudato Si u otros documentos del actual magisterio eclesial o en sus prácticas, gestos, políticas, etc. ¿Cómo lo ves, Geraldina? Diana, me has hecho pensar, me has obligado a ir buscando como bueno, pero gracias por la pregunta y como tú lo planteas, bueno, también en comparación en relación con otros papados, claro, tenemos que decir estamos en un tiempo bueno en un tiempo interesante porque una de las cosas que tenemos en el Papa Francisco es que ha creado un clima un clima de diálogo, de abrir todo esto tenemos por primera vez una encíclica una encíclica socioecológica que no la habíamos tenido, ¿verdad? y yo creo que hay todo un impulso el mismo grito ahorita del Papa en la visita a Canadá ir con una agenda que iba como muy clara con la cuestión climática y y la cuestión de los abusos yo creo que hay como no podemos decir así que algo no seamos como ilusionarnos, no como con una cuestión de ecofeminismo, no pero hay hay como, hay un clima hay un, hay esperanza yo diría que hay unas brechas por donde podemos colarnos ahí en muchas cosas es mucho, es clarísimo es clarísima y creo que muy valiente toda la postura respecto a lo de la ecología integral no tanto así con el tema de la cuestión de las mujeres hay algunos pasos por ahí que se van dando pero yo creo que somos nosotras nosotros la gente de también que tenemos que empujar esto más y quizás más que debatir que es interesante de hacer propuestas de levantar la voz que ya hay muchos movimientos pues sí de mujeres de revueltas digamos dentro de la iglesia yo creo que es comenzar a actuar en esta perspectiva de lo ecológico y de la equidad de género es comenzar a actuar comenzar a vivir ya y a practicar nuestra fe nuestra pertenencia a las iglesias de una manera diferente y creo que después pues ya vendrá la aprobación oficial de esos cambios pero yo creo en lo que vayamos viviendo así en la práctica yo tengo esperanza yo personalmente estoy esperanzada pero sé que hay que ir más allá perfecto bueno muchísimas gracias tenemos algunas otras preguntas pero queremos mantenernos entonces en los plazos que nos hayamos propuesto porque así respetamos el tiempo de todos de parte de la cátedra de cristianismo de la universidad católica muchísimas gracias especialmente a nuestros tres expositores a Geraldina Céspedes a Carola Tron a Marcelo Leites por el tiempo que nos han regalado por las excelentes exposiciones que nos han ofrecido muchísimas gracias a todos los que están participando también aprovecho simplemente para recordarles lo que les decía al principio que les acabo de enviar creo aquí nuestra cátedra va a cerrar el último ciclo de este año el día 21 de septiembre con una ponencia de Leonardo Boff sobre justamente el tema cristianismo y ecología todos los que están participando en este webinar van a recibir la invitación para inscribirse si aún no lo han hecho y les pedimos también y desde ya les agradecemos que puedan difundir esta invitación y el flyer que oportunamente van a recibir para el cierre de este ciclo que estamos realizando de esta manera entonces finalizamos nuestro encuentro muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos reencontrarnos entonces el próximo 21 de septiembre a las 19 horas por cualquier información que ustedes deseen pueden dirigirse a esta dirección isor arroba ucu.edu.ur gracias de nuevo y muy buenas noches gracias